Hoy por hoy estamos atravesando una situación preocupante en el sector por el tema de estas famosas franquicias inmobiliarias las cuales nosotros venimos trabajando desde el año pasado para gestionar una ordenanza municipal que impida el ingreso de estas franquicias a la ciudad analizando muchas cuestiones pero básicamente más allá de la ilegalidad que si querés después te hago un paréntesis y te explico bien cómo funcionan estas franquicias apuntamos al perjuicio económico regional local que generaría la instalación de estas franquicias inmobiliarias Uno de los puntos fuertes en que nosotros fundamentamos el hecho de que no queremos que estén es que operan bajo la tutela por así decirlo de un matriculado que no es quien ejerce el corretaje inmobiliario en sí sino que detrás de esa figura vienen los denominados agentes inmobiliarios los cuales son personas que no cuentan con los requisitos básicos necesarios para el ejercicio profesional y que nosotros sí como matriculados CPI respetamos a rajatabla como por ejemplo el hecho de la matrícula en sí y el hecho de que conlleva la matrícula un título universitario y conocimientos básicos en la materia ellos realizan un curso express y de ahí en más salen al campo laboral a ejercer y a realizar el trabajo que realiza un profesional matriculado nosotros lo planteamos primero que tenemos una ley provincial que es la 9445 que regula la actividad inmobiliaria en todo el territorio de la provincia de Córdoba como te decía recién uno de los requisitos fundamentales para contar con la matrícula profesional es el título universitario pero más allá de eso nosotros también hacemos hincapié en el hecho de que para gestionar la matrícula tenemos una serie de requisitos como por ejemplo y los considero sumamente importantes el certificado de buena conducta y el certificado de antecedentes penales por ejemplo te hago hincapié en esos dos que también analizan y te dan un panorama general de quién es el matriculado y si va a estar en condiciones o no de poder contar con esa matrícula y poder trabajar con los bienes de las personas que básicamente es lo importante el ejercicio profesional responsable y el ejercicio profesional regulado en este caso bajo nuestro colegio profesional nosotros particularmente hace desde el año pasado que iniciamos las gestiones con el gobierno anterior este año volvimos a activar estas gestiones nos han escuchado los diferentes concejales de los bloques nosotros tratamos de manera directa con José de Cativelli nos ha abierto las puertas muy amablemente incluso tuvimos una reunión privada con Juan Pablo Inglés en los cuales nos escucharon analizaron la problemática y consideraron en su momento que era oportuno que esta ordenanza salga ahora por diversas cuestiones burocráticas si se quiere estamos como frenados en esa cuestión y lo que estamos solicitando es el tratamiento de manera inmediata o de manera inmediata o de manera inmediata del proyecto de ordenanza que hemos presentado y a su vez también que se nos escuche a nosotros y a los diferentes profesionales en recinto casualmente esta semana elevamos una nota a todos los bloques del consejo incluido también el presidente del consejo para que se nos escuche y básicamente poder explayarnos y poder todas estas cuestiones que quizás ellos están en conocimiento pero poder decirlo personalmente y poder explayarnos un poco más